Durante este 29 y 30 de junio se lleva a cabo en Corferias la macro rueda de empleo inclusivo, donde se tendrá la participación de más de 80 empresas con vacantes de empleo. Más de 10 mil vacantes y una alianza público-privada para ayudar a las empresas a conseguir el talento humano que están buscando y a las personas que de pronto quieren trabajar y están buscando empleo para ver la oferta de oportunidades que ofrece la ciudad. Son más de 10 mil vacantes priorizadas para los grupos poblacionales con mayor brecha de acceso al empleo. Dejé mis documentos, el cual me van a pasar por la zona de discapacidad a ver si me pueden incluir laboralmente. Con la mayoría de ofertas posibles para pues así mismo uno también tener la oportunidad de seleccionar donde puede trabajar y donde quiera. Sí, también digamos encontrar en mi caso una empresa en la que pueda aprender más sobre mi carrera. Este evento busca apoyar mujeres, población con discapacidad, grupos LGBTI y jóvenes. Que vengan preparados, ya hemos visto varias personas como llegan acá y salen con un trabajo firmado. Y hay otros que entran en ese proceso de selección en diferentes sectores, hay BPO, hay restaurantes. El evento también cuenta con una agenda académica que incluye talleres con herramientas para una búsqueda exitosa de empleo y tendencias del mercado laboral en tecnología. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!